hola bienvenidos soy marisa de día a día con marisa y de nuevo un agrado estar con ustedes trayéndoles una de las recetas más que disfrutamos en la familia hoy quiero presentarles una receta súper fácil que igual puede servir para personas que no coman carne como para las personas que le quieren agregar algún tipo de carne como tocineta puede ser le quité el pezón porque el zucchini suelta un con una manchita si no se le quita esa mancha él va a amargar la quité por los dos lados lo voy a partir en el centro y voy a buscar la forma en que me sea más fácil luego colocarlos en un páinex ven la manchita que yo le digo que tiene entonces aquí los vuelvo a partir a la mitad y los voy a poner en un poquito de agua los tuve como unos 10 minutos desmanchando luego los cogí bajo el chorro les lave las partes de aquí para quitarles ese amargo que sueltan ellos cuando se pican y con una cuchara vamos a ir sacando la parte de adentro para que nos vaya quedando hueca para luego rellenar así vamos uno a uno no me no tengo esto lo vamos a necesitar asegúrense de no llevar hasta el final sacando en bocados o sea que les quede una parte cita para poder rellenar les volví a dar otra lavadita y ahora sí voy a ponerles aceite de oliva ajo en polvo un poquito de pimienta negra ahorita nos revolvemos y la sal lo dejamos reposar un poquito asegurándonos de que todas las piecitas o todas las mitades estén llenitas de esos condimentos que le agregamos nos dejamos reposar un poquito y vamos a ir a la otra parte lo que sacamos yo lo voy a picar este fue el pedacito del que estaban muy puntiagudillo lo pico para hacer el relleno y así no desperdicia nada acomodados los mitades de zucchini vamos a continuar con la preparación del relleno y aquí voy a poner margarina voy a agregar el ajo para que dore un poquito y a la vez la zanahoria apenas como para que se dé una entibiadita para que no nos quede cruda a la hora de rellenar lo muevo un poquito y aquí a la vez voy agregando chile pimentón cebolla y puse cebollinos los ven y este es el momento en que en que incorporo la parte de adentro del zucchini apenas como ven es una asomalladita como les he dicho anteriormente si uno sofríe un poquito los vegetales el sabor va a ser diferente aquí voy a poner maíz dulce al gusto igual sigo sofriendo un poquitito más y lo dejo para luego continuar con una salsita blanca ya aquí estaba remojando los hongos con leche y con un poquito de crema dulce sofrito un poquito lo cambio lo dejo enfriar para luego agregar el queso y así rellenar los zucchini aquí en esta ollita voy a poner como les dije la leche la crema dulce y los hongos la crema de hongos esa es la salsita que vamos a utilizar la salsita blanca si la salsita no la quieren muy pesada y el queso no está muy salado igual aquí ya una vez cocinadito le podemos poner un poquito más de sal o un poquito más de pimienta negra ustedes son las que deciden movemos y como les dije lo dejamos enfriar un poquito para poner el queso para que nos quede parejito voy a poner la mitad del queso revuelto con las verduras con el relleno del mismo zucchini y ahora con todo cuidadito nos venimos poniendo salsita por encima no importa que se derrame porque a la hora llegada pues nos va a quedar la parte de abajo también con la salsita y veanlos ya como van quedando para que se penetre lo pueden hacer así o si ustedes con antelación quieren revolver el sofrito con la misma salsa para no complicarse igual lo pueden hacer yo estoy utilizando mozarella y un queso seminuro con queso ahumado quedan muy ricos también eso es decisión y criterio y gusto de ustedes y vean que sabrosos se ven y así van a quedar de aquí había puesto el horno a calentar hace como 10 minutos lo puse en 200 grados lo voy a poner y vamos a estar revisando no podemos estar dejar de estar al pendiente cerramos y ahorita comemos zucchini 40 minutos en el horno y tenemos esta delicia vean sabroso sabroso y así quedaron los deliciosos zucchini rellenos para la gente que no quiere comer carne Y esta salsita que suelta, imagínensela en un poquito de arroz. Así que espero una vez más sea una receta de agrado para ustedes. Compartan en familia, me cuenten si les gustó y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.